¿Cómo divulgaría un científico del pasado si hubiera dispuesto de los medios que existen hoy? A esta pregunta responde el videoblog que ha creado la unidad de divulgación del Instituto de Extrofísica de Andalucía sobre la astrónoma del siglo XIX, Henrietta Leavitt. Mi nombre es Henrietta Swan Leavitt y formo parte del Harén de Piquerín. ¿Sí? ¿Han oído bien? El Harén de Piquerín. Así es como nos llaman al grupo de mujeres que trabajamos para Edward Charles Piquerín. Henrietta formó parte de ese grupo de mujeres que desde 1877 hasta 1919 fueron contratadas por el entonces director del Observatorio de Harvard para realizar trabajos astronómicos, sistemáticos y laboriosos. Las mujeres tienen la destreza para realizar trabajos repetitivos, no creativos. Un trabajo ingrato y tedioso con el que estas mujeres terminaron asentando las bases de la que luego fue la astronomía del siglo XX y del siglo XXI. Por eso he decidido tener un diario en el que plasmar mis inquietudes científicas. ¿Cuál ha sido mi aportación a la astronomía? No solo encontró una regla para medir el universo, también se hicieron otros muchos descubrimientos que de forma didáctica y con gran sentido del humor, la propia Henrietta va explicando en cada capítulo de esta serie que en la actualidad sigue en marcha. En los episodios ya emitidos hemos conocido los pormenores del trabajo astronómico en aquellos momentos, los debates científicos de entonces y otras explicaciones de astronomía. Además, cada videoblog va acompañado de una amplia información con la que completar los conocimientos expuestos. Con el seudónimo de Erasmus C. Feido, firmó Henrietta un consultorio sentimental en el Washington Post que también tiene sus correspondientes videoblogs. En esto se explica conceptos astrofísicos con la misma destreza con que sepulta las esperanzas de muchos enamorados. Así que te aconsejo, querida amiga, que la próxima vez que tu pretendiente te diga que eres un sol, le exijas que especifique un poquito más a qué se refiere con ello. El extraño caso de Henrietta Leavitt y Erasmus C. Feido. Historia, ciencia y mucha divulgación astronómica con rigor y humor en estos videoblogs de unos cinco minutos de duración que nos acercan a la figura de una mujer apasionante. No dejes de seguirlo en la web henrietta.iaa.es